Hola, soy Silvia Jomondon Adá, tengo 20 años, voy a estudiar periodismo y soy la representante de Guinea Ecuatorial en MissMundo 2018. Guinea Ecuatorial es un país del África Central con 1.200.000 habitantes y 28.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es un país rico en flora y fauna, con grandes lugares turísticos y un alto nivel de desarrollo. Nuestra principal fuente de economía son los hidrocarburos. Os invito a conocer nuestro hermoso país. Soy cantante y bailarina, empecé a cantar a los 13 años y tengo varios vídeos musicales. Me gustan los niños y de ahí mi belleza con propósito. En mis tiempos libres me encanta escribir, de hecho me hace sentirme yo misma. Una de las cosas que me gustan de mí es que estoy muy alegre y comparto mi alegría con los demás.